y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el liverpool y vamos a continuar estamos como dicen el mes de agosto seguimos aquí en el mercado que va acabado y espero espero vale espero no confío en que el mercado acabe en el día de hoy y si no pues nada pues acabará en el siguiente qué queréis que os diga vamos a seguir vamos a ver si recibimos algunas ofertas y empezamos ya a vender jugadores reservas porque ya creo que va siendo ahora no creo que va siendo ahora oferta por taiwo awoniji mira yo voy a pedir aquí lo que me diga el juego 9 900 vamos a redondear a 10 que vamos a poner 7 y medio por lo menos no yo creo que yo creo que sí que debe pagar el estudio tenemos ahí lo de screenar negociándose y tenemos unos 70 millones aprox no sé qué podemos hacer con eso de momento creo que nada así que toca esperar toca ver si vendemos algo y bueno a partir de ahí pues podremos ir haciendo alguna alguna cosita que otra nos cambian un partido ojo vendido dos millones y medio esto no nos soluciona nada y sí que tenemos un acuerdo para vender screenar y otro para vender a un y a ver vale vale vamos a guardar y vamos a negociar porque a ver screenar 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 se puede ir y se puede ir porque al final tiene 88 de media tiene 90 de potencial hay jugadores con más potencial y hay jugadores con más media y más potencial así que screenar claro si recibimos una oferta que además parece muy buena pues igual se va no vamos a negociar primero a guanillo primero primero vamos a ir con la calma de guanillo y después de que le haremos si se puede sacar 120 millones quizás 110 por ahí van a dar por ahí van a dar no esperaba que el westham pudiese pagar tanto de hecho puede que no suba de lo que me ha ofrecido ahora que no sé cuánto es para estudiar para 10 por a guanillo y perfecto y ahora es genial creo que ofrecen 106 vamos a comprobarlo y vamos a ver si se puede ser más o si no vamos a ver cuánto puede ser y a partir de ahí pues pues valoramos valoramos el tema de vender a este jugador con 106 efectivamente yo voy a pedir 120 voy a pedir 120 que se enfada hemos guardado la partida podemos volver a entrar y pedir 115 por ejemplo 120 así de primeras pero qué le pasa a este juego tío vamos a ver que se ha fumado el juego tío esto esto ha petado y saburado pero como que 48 se ha bugueado tío que asco de juego de verdad tío que asco de juego tío en serio me ofrece 106 le pido más y me ofrece 48 me ofrece 48 tío me está apasionando telita telita con ea telita con ea y con las negociaciones a veces tío no entiendo no entiendo vale voy a intentar pedir ahora 110 que es un poco más que los 106 pero ya os digo que no creo que ahora me va a volver a ofrecer 48 así que tenemos tenemos dos opciones aceptar esos 106 o intentar sacar 106 voy a intentar sacar 106 voy a intentar pedir 110 y me va a volver a ofrecer 48 verdad bueno bueno pues nada que 48 que pasa de 106 que me está ofreciendo a 48 increíble bueno pues nada aceptaremos 106 vale porque screenar lo dicho no es uno de los centrales con más potencial y tampoco es uno de los centrales con más media así que bueno fuera me paga 106 y te lo llevas y ahora buscaremos qué posibilidades hay para esa posición aunque lo tengo bastante claro lo tengo bastante claro pero bueno vamos a aceptar voy a aceptar 106 700 screenar me costó 82 800 a ver seguramente si llegase otro equipo aquí a pagar podría sacar un poco más pero o incluso si el web no si la oferta no se hubiese bugeado pues habría podido sacar un poco más pero no es el caso aquí teníamos por cierto a esto que es tío esto ahora de los jugadores con la flechita verde flechita roja esto que es no sé lo que es por qué por qué por qué esto ahora de las flechitas tío no aparecía la cara tío del jugador es que aparece la cara veis que aparece la cara y por encima de la cara se ve una flecha tío qué le pasa a esto qué qué le pasa a ella tío no sé qué le pasa a ella voy a poner la de brewing que no lo había puesto y no sé qué le pasa a ella no sé qué le pasa a ella pero pero no me gusta no me gusta tío de estos bugs de mierda pues la verdad es que no no son agradables a ver vale igual screenar va a salir en principio por 106 y el jugador que lo va a sustituir creo que está bastante claro que va a ser Cali, Duque, Livali es que no hay muchas más opciones The League es una opción para la cuarta temporada a lo mejor pero no para la segunda bueno, partida contra el West Bromwich Chalbion equipo recién ascendido de la Championship y se lleva 5 pues toma pues calentito otra vez para abajo Kimmich, Fabinho 2 y Cristiano otros 2 bien ojo Kimmich un lateral muy goleador ha marcado ya varios goles Joshua Kimmich buen trabajo a ver buen trabajo vale 200 millones de ventas de camisetas muy bien eso se hace solo, tío con equipos de este nivel se hace solo y ves que llevamos un mes de temporada vamos a ver que suba 69 muy bien muy, muy correcto todo y nosotros que vamos a ver si es genial se va si se queda la buenigi nos puede dejar también una cantidad interesante The Bruin en Candila en su debut pues vale pues me gusta me gusta claro que sí Hulk Lapsell nuestro Golden Boy nuestro Golden Boy que se lo quiere llevar el Young Boys pues nada pues adiós adiós vale excesión de un año y Oxlade Chamberlain que se lo quiere llevar el Milan este sí me gusta porque es un jugador que tengo en venta es un jugador que tenemos en venta y que si lo puedo sacar del equipo pues perfecto entre 25 y 35 a ver que pega el Milan y a seguir me gusta Oxlade Chamberlain porque es dinero es dinero fácil y sin necesidad de buscar un recambio como el da buenigi 10 millones 8 que nos quedamos pues son 8 millones que nos quedamos sin necesidad de buscar otro jugador ¿no? Ejaria pues Ejaria pues es más dinero también de un jugador reserva es que estos jugadores reserva que se vayan vendiendo es perfecto tío es perfecto porque lo he dicho no tienes que buscar los sustitutos es dinero es dinero sin más es todo beneficio es que me has vendido vale párate ahí párate ahí párate en el 21 por favor no te parles en el 22 gracias digo que se paren el 21 en el 22 por si retrasa la negociación pues que podamos terminar esa negociación el día 22 y pueda llegar el nuevo central el día 22 como mínimo vale esto para la convocatoria de Brasil ahora mismo pues como que me da igual y Skriniar se va por 106-700 vale es una buena venta el subjugador que hemos vendido por 20 millones más habiéndolo fichado la temporada pasada y ojo que aquí el juego me pone Alderweirel a ver está muy bien lo de Alderweirel pero si he vendido a Skriniar es para tener un central mejor no para poner a Alderweirel y ese central mejor es que a ver yo puedo buscar aquí centrales pero tengo bastante claro que la opción es es claramente el señor Julio Alí tengo bastante claro que no hay ningún jugador con mínimo 90 de potencial y que ahora mismo esté en ese nivel es que no lo hay vale no lo hay es que ni siquiera no está Sergio Ramos es que no hay nadie que no hay nadie que no a ver Skriniar por ejemplo Skriniar ya hemos visto que no tiene más media que Koulibaly que tiene ahora mismo 90 Laporte tampoco tiene 90 y si Laporte no tiene 90 que empieza con 87 no lo va a tener ni Sule que tiene 85 de inicio ni Marquinhos 86 ni Maran 85 nadie Koulibaly la opción es Koulibaly ahora bien vamos a ver cuánto nos cuesta Koulibaly espero que espero que a Napoli no se le vaya que de la Auretis de la Auretis de la Auretis de la Auretis aunque voy a negociar con Carleto no o no está Carleto no creo que esté no creo que esté porque sería está muy con el press y tal pues no no creo que esté Carleto Koulibaly no me das esa jugada tremenda jugada nos acaban de hacer esto no me la sabía esta no me la sabía yo pues ahora sí hay que buscar otra opción y esa otra opción es Laport esa otra opción es Laport que no es tan bueno como Koulibaly pero es el mejor que puedo fichar en este momento y sí que es mejor que Skriniar pues nada pues Laport va a ser el fichaje bueno a ver no me lo esperaba no la verdad es que no me lo esperaba pensaba traer a Koulibaly no ha sido posible vendrá Laport además jugadores de Manchester City debilitamos debilitamos a un rival directo y el único problema que veo es que tenemos que negociar con Pep pero es que ya hemos tenido que negociar por The Brogain y no ha sido fácil no ha sido fácil Pep se te va pero es que se te va pero es que se te va muchísimo ¿sabes? es que se te va muchísimo no, no, no pero no, no pero nada para nada 80 138 pero que me estás contando Pep pero que me estás pidiendo más Laport que por The Brogain que se le va que se le va 85 voy a poner 85 y piénsatelo o no vale se lo va a pensar joder con Pep joder con Pep a ver por cuánto me sale Laport espero que por 100 o un poco menos pero pero no voy a pagar 138 evidentemente iba a guardar no voy a avanzar voy a avanzar y en principio ahora antes del partido de Wolves deberíamos de tener ya la contestación de Pep y podría contestar no, pues no ha colado pues nada pues habrá que jugar con Alderweider pero no es un problema sé que tardó del plano buscar a su defensa central del repuesto pero creo que yo puedo ocupar ese hueco no no, la verdad la verdad es que no no veo cero posibilidades de que Matip sea el central titular porque antes está incluso Alderweider así que es tontería y ahora los dos Leighton Merlin que son 27 y medio por cierto ¿qué dinero tenemos? uh, uh, uh estamos estaba bien 171 millones está está bien bueno, a ver está bien pero también tenemos que fichar ahora a la por que me va a costar 1 a 100 está bien pero tampoco te creas vale Leighton Merlin 27 y medio ofrece el Milan voy a pedir es que no sé si he pedido el 35 espero que no rechace vale no me rechaces por lo menos mantén la negociación abierta vale por lo menos la mantén la abierta vale yo te voy a subir ahora 32 y medio no 30 y te estoy bajando ya a 5 millones vale 30 así pues 30 así vale pues el Leighton Merlin un suplente un reserva mejor dicho que va a salir por 30 millones bien y ahora partida contra los Wolves los Wolviños vamos con Alderweider el central no voy a poner a Matip es tontería teniendo a Alderweider en plantilla voy a poner a Alderweider y si no fichas a ningún central pues Alderweider sería suplente pero vamos en principio va a llegar Laporte Kimmich que vuelve a abarcar yo no sé cuántos goles llega a Kimmich doblete de Eriksen y doblete de Salah ahora se han cambiado antes fue doblete de Fabinho si no me equivoco y doblete de Cristiano ahora de Eriksen y de Salah quedaría en el siguiente partido doblete de gol de Kimmich doblete de De Bruyne y doblete de Messi y ya cerramos ahí el círculo os imagináis tío sería tremendo Gladsell se va a cedir al Young Boys y Pep pide 138 no voy a pagar 138 vamos a ver en cuánto se puede cerrar primero el entrenamiento ahora guardamos la partida y volvemos a negociar en este caso con Laporte con Pep vale si es que no hay más si es que no hay más negociar con Pep tío ya sabéis cómo es negociar con Pep es pesado pide pide cantidades muy altas y encima lo baja y encima lo baja es ese es un un pesado tío es un pesado negociando vale a ver a ver a ver a ver a ver qué podemos hacer antes hemos cerrado en 85 voy a insistir con los 85 a ver qué se cuenta se cuenta que es 138 se cuenta que no baja ni un euro tío increíble 90 112 vale ya baja ya se anima a bajar 95 va a rechazar me sorprende que haya aceptado porque entre los 90 que yo había ofrecido y los 112 todavía había ahí 22 millones de diferencia y por eso pensaba que iba a rechazar pensaba que iba a rechazar la 95 pero no ha aceptado pues mira haciendo un cálculo así rápido screener vendido por 106 lapor fichado por 95 10 de beneficio y además un jugador mejor no hay no encuentro fallas en este intercambio de centrales que hemos tenido no la verdad que no vamos a negociar ahora con lapor qué valor tiene lapor no me he fijado aparece por aquí no no aparece por aquí qué valor tiene lapor no tengo ni idea creo que era 69 y medio vamos a confiar en que era 69 y medio road importante mejor importante que clave así se queja menos 5 años de contrato me parece correcto vale cláusula de rescisión pues sí lo más alto que me dejo poner no sé cuánto será 200 200 millones de cláusula a mí me está costando 95 así que no debería haber nadie pagando esa cláusula y ahora el sueldo que a ver en cuánto se pone claro que lo tengo que poner yo perfecto la voy a poner menos que en el city porque normalmente el city paga más pues efectivamente menos que en el city lapor es nuestro nuevo central a no ser a no ser nada no ha pasado nada 69 y medio efectivamente mantiene el valor que tenía y ahora sí podemos confirmar ya 100% lapor será la pareja de virgil van dyke no será culibaly que era lo que yo esperaba pero bueno no es que lapor sea malo ni mucho menos además hemos debilitado al city cosa que evidentemente nos beneficia indirectamente vale pues no hay mucho más que ver podemos seguir con este mercado que no acaba nunca partido contra el norwich EFL cap EFL cap la english first league cap la copa de la liga vaya partido partido contra el norwich y ahora cesión de joeber al Werder Bremen pues pues sí pues sí qué dinero qué presupuesto tenemos tendremos unos 70 más o menos 71 de momento no vamos a quedar así pero con el dinero ahora de obsolete chamberlain igual podemos hacer algo igual podemos hacer algo ahora Dalot al city no 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 entiendo la verdad es que no entiendo Dalot al city no no es que es que no pero es que ni de coña tenemos ahora ahí una oferta por el haria vamos a negociarlo a ver si puedo sacar más dinero a nosotros ha sido 10 y pico a ver si 15 yo creo que sí yo creo que 15 debería aceptar más de 10 300 seguro y si pueden ser 15 pues 15 y si tienen que ser 12 pues 12 15 15 clavados sin futuros traspasos sin nada no me paguen menos no quiero yo futuros traspasos tío yo quiero dinero ya 10 hostia 10 no 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 tío es que me ha puesto 9 y pico con el futuros traspasos y he dicho no no 10 no no 10 no 15 no lo voy a aceptar 10 cuando me estaba ofreciendo 10 300 vale a ver a ver tío si no me he metido futuros traspasos ni tonterías que me he liado me he equivocado me he equivocado pues parece que 15 no va a pagar voy a pedir ahora de primeras 12 y medio para perder menos tiempo porque no va a pagar 15 no va a pagar 15 pero 12 y medio yo creo que sí vale por lo menos que pague más de lo que está ofreciendo que es una mierda tío que el jugador tiene 9 de valor que paguen 12 y medio por lo menos y ya es algo algo es algo a ver que sí que sí que sí que no me cuentes tu vida 12 y medio aceptas aceptas acepta ya por favor representante de atalanta acepta 12 y medio que pesadilla de verdad quieres aceptar pues mira 11 y medio 11 y medio y fuera venga acepta ya 11 y medio por lo menos tío venga 11 y medio vale Haria vendido bueno vendido espérate espérate que esto siempre se puede romper Haria acordado para salir pero no vendido y el partido ahora contra el Norwich en la Carabao Cup y ahora no aparece como un Carabao Cup ¿no? ¿no es Carabao ya esta competición? ah sí sí es Carabao Cup vale sí es Carabao Cup pero no va a poner ningún sitio vale pues partido contra el Norwich ¿cómo está el equipo de cansancio de partidos? hay un partido contra el Norwich ahí el fin de semana pero yo creo que está bien el equipo acabamos de empezar la temporada el equipo no puede estar cansado que le meta 7 al Norwich si hace falta vamos al partido en casa y se podría repetir eso de Kimmich 2 de De Bruyne 2 de Messi bueno no se ha repetido pero hemos ganado 4-0 Messi ha marcado también lo ha hecho Virgil van Dijk lo ha hecho Christian Eriksen y lo ha hecho Roberto Firmino que todavía no ha salido del equipo ojo ojo Firmino que todavía no puede dejar 70-80 millones fácilmente si recibimos una oferta por él o si un equipo está dispuesto a pagar porque creo que recibimos una oferta no sé si de la Juve y no quiso pagar Oxlade-Chamberlain 30 millones al Milan vale buena venta muy buena venta diría y dinerito directo fresco que nos ponemos ya casi en 100 millones a ver la siguiente mejora del equipo la siguiente mejora del equipo es el medio centro defensivo por medias por medias la siguiente es el medio centro defensivo y el medio centro defensivo sería Kanté y Kanté que me podría costar Kanté 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 me podría costar 85-90 por ahí andará ¿no? 85-90 creo que me podría costar Kanté 85-90 Kanté vale tengo para pagarlo en principio a ver vamos a ajustar esto por ejemplo en 90 millones está en 96 ahora mismo vamos a ajustarlo en 90 a ver del presupuesto sale el como quedaría 154 buf justito eh justito lo veo lo veo justito vamos a esperar un poco más vamos a esperar un poco más pero si vemos que llega al final del mercado pues intentamos traer a Kanté vale si vemos que llega al final del mercado y ya no vamos a vender a nadie más intentamos traer a Kanté esto la verdad es que no me interesa mucho ¿no? esto yo creo que he estado haciendo yo las convocatorias y no no creo que haya que hacer mucho cambio ¿no? o igual sí o igual sí vamos a llevarnos a Talisca en vez de a en vez de a Paulinho y después Lucas Moura Lucas Moura ya sí que tiene menos sitio bueno pues así nos quedamos bien mandamos esta convocatoria y tenemos partido contra el Norwich otra vez pero esta vez en la Premier League y ahí veis ojo ojo a la clasificación City Liverpool United y Chelsea con 3 de 3 esto se puede convertir en un problema vale esto se puede convertir en un gran problema porque estoy viendo venir que vamos a tener que hacer otra Premier de 100 puntos Ejaya 11 millones y medio de la Atalanta ojo de la Atalanta ojo de la excesión por Kelleher Kelleher vamos a ver Kelleher de excesión si Kelleher yo creo que lo tengo transferible desde que empezó la serie ¿dónde está Kelleher? si Kelleher tiene 74 de potencial ¿tú para qué quiero ceder a ese jugador? no pero es que no ni de coña pero es que este jugador está en venta no está cedible que yo a ese jugador no quiero venderlo no quiero cederlo para nada partida contra el Norwich ¿qué tiempo llevamos? estamos ya en un tiempo interesante venga vamos a ver el partido de Norwich y lo dejamos en el último día de mercado que ya lo veremos en el siguiente episodio vale vamos con el equipo titular otra vez el United ya ha pinchado vale gracias bien ya ha pinchado un equipo que vayan pinchando el resto también Norwich Liverpool 0-4 otros 4 goles al Norwich y esta vez cambian los goleadores Robertson de Bruins, Salah y Messi muy bien muy bien pues muy bien pues todos contentos con otra victoria por 0 goles a 4 al Norwich 8-0 en el global de esos dos partidos que hemos jugado seguido y nada más con esto dejamos el episodio de hoy estamos en el último día de mercado veremos si vendo algún jugador más si no vendo a nadie más uy ¿y ese dinero? uy dejaría puede ser ¿no? puede ser puede ser pues nos ponemos casi en 100 millones pero en el siguiente episodio intentaremos traer al canter intentaremos por lo menos traer al canter otra cosa después lo que podamos hacer nada más espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 chau